Queridas familias, estoy tomando clases de español y he escrito este mensaje para ustedes. Sigo aprendiendo. Esta temporada de Día de Acción de Gracias, estoy agradecido de ser parte de esta comunidad. Sabemos que nuestros estudiantes tienen excelentes calificaciones, pero hacemos mucho más que eso. Aquí en Endovate nos importa el desarrollo completo de su hijo, más allá de lo académico. Estamos aquí para ayudar a su hijo durante la transición de un niño a un adulto responsable. Juntos podremos lograr sus metas académicas. Gracias por confiar en nosotros y ser parte de esta comunidad. Desde nuestra familia a la suya, les deseamos felices fiestas. Música Música Música